Nos encontramos con Ramón Núñez Silvera, presidente y entrenador del club Guacurari de Posadas. Ramón, bueno, antes que nada, gracias por la visita. Comentanos un poco de esta invitación que llegó en las últimas horas el club para los chicos, para que participen en un torneo de Barcelona, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que primeramente buenos días para toda la audiencia. Y bueno, nosotros tuvimos la gran noticia, ¿no es cierto? De contar con una invitación para la Barcelona Premier Cup, que se va a estar realizando del 28 de marzo al 1 de abril en Barcelona, España. Y bueno, hemos tenido la gran satisfacción de ser invitados a ese gran torneo, ¿no? Esta es la primera vez que los chicos, me imagino, tienen la posibilidad de viajar, ¿no? Incluso para muchos la posibilidad de viajar por primera vez. Pero bueno, de cruzar el océano y conocer esa ciudad, conocer las instalaciones del club Barcelona. ¿Cómo se tomaron esas noticias? La verdad que el club está convulsionado por eso, ¿no es cierto? Imagínate semejante noticia como para los chicos, como para los padres, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que es algo muy lindo. Somos el único equipo de la Argentina invitado en este momento. Así que más que contento por eso y ojalá podamos lograr el objetivo de viajar, ¿no? Bueno, ¿cómo se dio esa invitación? ¿Ustedes habían hecho un tipo de petición o de un día para otro la noticia los sorprendió? Y bueno, con toda la alegría que me imagino que significa. Sí, nosotros, yo hace por ahí un par de años, cuando trabajé de Busca Talento de River en Buenos Aires, tuve la posibilidad de contactarme con gente que estaba a cargo, ¿no es cierto? De la organización de los torneos allá en Barcelona. Y bueno, siempre también a través de la Fundación Messi, cuando vinieron acá a hacer un tipo de prueba que hicieron, hace unos 3 o 4 años atrás. Y bueno, ahí surgió el contacto. El año pasado nos volvimos a ver otra vez cuando fuimos a jugar el torneo de River. Y bueno, esa gente estuvo mirando el torneo. Bueno, estaban admirados por algunos chicos, cómo jugaban y cómo nosotros nos manejábamos con los chicos, ¿no es cierto? La educación que tenían y bueno, me dijeron que bueno, por ahí existía la posibilidad de invitarlos, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo tomé como un cumplido más que nada, por la buena relación que había. Y bueno, resulta que se cumplió, se dio, ¿no es cierto? La invitación y bueno, este año nos han invitado para el otro año, para este campeonato que se va a realizar en esa fecha, como te dije anteriormente. Y bueno, la verdad que es una satisfacción enorme, ¿no es cierto? Bueno, ¿con cuántos clubes y de qué partes del mundo se van a estar encontrando estos chicos el año que viene en Barcelona? Y la mayoría clubes europeos. Creo que hay invitados clubes de Brasil también, de Sudamérica, de Brasil. Creo que es seguro que están invitados. Y bueno, somos nosotros, nosotros acá de la Argentina. Y bueno, lo demás creo que son todos clubes europeos y ahí de alrededores, ¿no es cierto? Que creo que si Dios quiere y se puede concretar, va a ser una experiencia única, ¿no es cierto? Para los chicos, más allá de conocer también, tener la competencia y poder entablar una amistad, ¿no es cierto? Con gente de otros países que por ahí impensado, que puedan conocer después, ¿no? Bueno, recién comentabas, ¿no? Que para ustedes fue como una especie de cumplido, ¿no? En cuanto a cómo se trabaja en el club. Y yo creo que Guacurari es un club donde, al menos se reconoce desde afuera, ¿no? Donde se trabaja muy bien el desarrollo de los chicos. ¿Cómo se hace ese laburo día a día? Y bueno, gracias a Dios tenemos un plantel de profesores con experiencia, a pesar de su juventud. La mayoría de ellos yo los dirigí de chicos y bueno, se sigue más o menos un ejemplo, ¿no es cierto? De cómo se manejaron, cómo fueron manejados ellos como chicos y tienen la idea incorporada de cómo manejarse con los chicos actualmente, ¿no es cierto? En la actualidad que son todos profesores. Los profesores son la mayoría profes de educación física y entrenadores con tiempo de competencia que han jugado al fútbol, algunos siguen jugando al fútbol todavía, en la primera nuestra. Y bueno, se ha hecho un trabajo como familia, como quien dice, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios está rindiendo los frutos, ¿no es cierto? Porque tenemos varias categorías en competencia. Ahora estuvimos en Villa Constitución compitiendo, donde trajimos el campeonato, en la categoría 2004, 2006 subcampeonato y dos tercer puestos, 2005 y 2008, que fueron a competir y tuvieron un tercer puesto. Así que venimos bien y bueno, y este año, si Dios quiere, también estamos por viajar ahora en diciembre del 19 al 22 a jugar un torneo en River, donde vamos a, como dijeron la gente de River, la invitación, que vayamos a defender el título obtenido el año pasado, porque en la 2006 del año pasado fuimos campeón en River y subcampeón en la 2004. Y bueno, eso da la pauta de que se está trabajando bien, que uno con humildad, sacrificio y la voluntad, ¿no es cierto?, de todos los profes por hacer bien las cosas y el acompañamiento por supuesto de los padres, ¿no es cierto? Más allá de esa posibilidad de tener ese roce con jugadores de nivel nacional y ahora internacionales, ¿cómo hacen para costear esos viajes ustedes? Y ahora, bueno, me imagino cómo están planificando ahora que se van a tener que subir a un avión los chicos para poder cruzar el océano. La verdad que es una parada muy difícil por los costos, principalmente por el aéreo, que es el costo más grande que hay, ¿no es cierto?, a pesar de que hay muchas posibilidades de distintas cantidades de precios, ¿no es cierto?, variedad de precios que se podría ver, pero el hecho no deja de ser un número importante, ¿no es cierto?, para los padres, hemos hecho una reunión con los padres, están todos ilusionados y enloquecidos con el tema, ¿no? Pero por supuesto que vamos a necesitar el apoyo, ¿no es cierto?, de algún ente provincial o nacional o privado para que por ahí nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, en algo porque la verdad que es una parada en lo económico bastante difícil. Bueno, ese buen trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo en las inferiores, también se estrapó de alguna manera a lo que es el plantel de primera, ¿no?, porque uno piensa en Guacurari, bueno, y fueron los ganadores en la cancha, ¿no?, del torneo de apertura de la área posadeña del ascenso, finalmente se lo terminó quedando a Candelaria por una protesta, ahora están en las semifinales, ¿cómo se hace para lograr esa regularidad en un fútbol tan poseído, por ahí tan complejo como es el de la área posadeña? Y, bueno, la ventaja que tenemos por ahí nosotros es que el 80% de los que están jugando juegan, como te dije, de chicos juntos, y eso por ahí te da una ventaja en el conocimiento de lo que tienen que realizar dentro de la cancha, ¿no es cierto?, y después el buen grupo que se arma, como te digo, somos hace muchos años que estamos juntos y, bueno, nos hemos trazado un objetivo que es el ascenso y, bueno, por eso vamos a tratar de pelear, ¿no es cierto?, estamos ahora en semifinales, ganamos el primer partido 3 a 1, pero como hablamos después del partido no está nada definido, hay 90, 95 minutos por jugar por delante con un equipo difícil como es argentino y, bueno, vamos a tratar de lograr el objetivo que es estar en la final nuevamente y poder pelear el ascenso como eso es lo que nos habíamos trazado, ¿no es cierto?, cuando empezamos con esto, ¿no? Bueno, y ahora en frío, ¿qué reflexión, justo ahora hablábamos de la apertura, no?, ¿qué reflexión sacás de eso que pasó? ¿Pensás que fue justa la decisión de la línea posadeña? ¿Qué balance hiciste vos? Y no, yo creo que para nada, pero porque por ahí no se aplicó con la misma vara a todos los clubes en la misma situación que nosotros, ¿no es cierto?, pero nosotros hicimos consultas al Consejo Federal, no pudimos por cuestiones económicas presentar una apelación, pero la verdad que fueron... no estamos de acuerdo y creo que se realizaron mal las cosas también en la protesta, en el manejo de la protesta y todo, pero bueno, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar una vez más dentro de la cancha que nosotros estamos capacitados para ser campeones, justos campeones del torneo y, bueno, y lograr el ascenso que eso es lo que nos hemos trazado, ¿no es cierto?, la verdad que nos ha costado mucho levantar en este torneo eso porque los muchachos se cayeron mucho anímicamente, me incluyo, por lo que pasó, porque nosotros somos un club que no tenemos un sponsor o una ayuda más que por ahí de los padres, algunos que colaboran, ¿no es cierto?, y la mayoría es el esfuerzo de los chicos, de los jugadores, ¿no es cierto?, que trabajan y ellos mismos ponen la plata para, como yo siempre les digo, ustedes pagan para jugar y, bueno, estamos juntando todas las semanas cuando tengamos, cuando tenemos que ser locales para pagar la policía, para pagar el alquiler de cancha, el pintado, la cal, a los árbitros y hay un gasto importante y significativo cuando juegas de local, que son más o menos 5 mil pesos y pico, que es un gasto fijo y después lo que tenés también, más mantenimiento de liga y conlleva un gasto y eso todo lo afrontan los jugadores y, bueno, por eso por ahí dolió un poco, por el sacrificio que hacen ellos, que habíamos hecho, ¿no es cierto?, y, bueno, que se nos ha sacado eso, ¿no es cierto?, pero bueno, como te digo, estamos de nuevo con mucha ilusión de conseguir el objetivo, hemos redoblado esfuerzo y preparado para, física y mentalmente, para lograr el objetivo que es el ascenso. Bueno, a corto plazo el objetivo es el ascenso, pero ¿cuál te parece a vos qué reflexión hacés de cuál es el objetivo mediano, largo plazo de este club que, teniendo tan pocos años, de una forma revolucionó, si se quiere, el mundo del fútbol pozaeño, primero con esta cuestión de las inferiores y ahora también, bueno, con lo que hablamos de la liga pozaeña, ¿hasta dónde crees que puede llegar el futuro de acá a unos años de Guacurari? Mira, soñar no cuesta nada, ¿no es cierto?, nosotros tratar de afianzarnos dentro de la provincia y tratar de ser un club ejemplo dentro de la provincia para poder después, ¿no es cierto?, trascender a nivel nacional y, bueno, ese es el objetivo principal, ¿no es cierto?, por ahí sé que cuesta y que va a costar tiempo y trabajo, pero estamos con, todavía estoy con ganas, estoy medio grandecito, pero igual voy a seguir empujando el carro, tratando de inculcar todas las cosas, ¿no es cierto?, a la gente que viene trabajando conmigo, mis hermanos, mi familia, todo mi cuerpo técnico, ¿no es cierto?, contando con los profes, para tratar de poner a este club bien arriba, ¿no es cierto?, bueno, tengamos también, déjame comentarte que estamos con el predio nuestro, que hemos conseguido, bueno, gracias a la EBI que nos ha donado, ¿no es cierto?, el lugar y, bueno, vamos a estar próximamente ya haciendo movimiento de suelo, la idea es para el año que viene, si Dios quiere, a fines de año estar inaugurando nuestra cancha, así que tenemos un año arduo por delante y, bueno, eso es uno de los objetivos también a cumplir, porque tenemos que tener nuestra propia casa para también dejar de, por ahí, va a ser una parte, una ayuda, ¿no es cierto?, para no seguir poniendo plata en otro lado y aportar en nuestra casa para que vaya creciendo y construyéndola de la mejor manera, para que nuestros chicos se sientan identificados con su lugar y con su casa, ¿no?, bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu visita, esperamos que sea de la mejor manera, ¿no?, este viaje que afrontan los chicos, bueno, mañana que tienen el partido por semifinales de la Liga Posadeña y que, bueno, que este club, pequeño, gran club, digamos, siga creciendo. Sí, la verdad que muy agradecido por la oportunidad que nos dan de difundir lo que estamos haciendo y, bueno, ojalá Dios quiera que sigamos por este camino creciendo humildemente, pero con paso firme, ¿no es cierto?, a todos los objetivos que nos hemos trazado, así que muchas gracias.